Amigas y amigos, muy pero muy buen día. Feliz día de que nos salimos a andar de pata de perros acá en las tiendas. Me encanta cuando venimos a visitar tiendas diferentes porque como que de repente sí las extraño. La verdad, para serles honesta, les llegan cosas muy pero muy bonitas aquí también. A ver qué traigo en la mano. Mi cuenta me di por enseñarles la D.K.N.Y.S. Empezamos con esta que es de $15. Creo que la marca es Splash Crush. Esa sí se me figuró como una bebé, pero no lo es. D.K.N.Y. Pequeñita en blanco. Esta sale en $40. Que es así, bien hermosa. Jordan. De $25. Esta es una escolar. Ahí tiene el precio. Slings de la marca Reebok. Que salen en solamente $13. Estos son así. Se abre, cierra ahí. Y vean. Se puede cruzar la correa. Para si no les gusta así como la tienen ahí. Ay, esta está bonita. De cerecita. Es de la marca Madden Girl. Y sale en el bajo precio de $28. Así. Y esto parece que tiene un pouch ahí para que no se transparente lo que llevan. Como que alcanzo a mirar algo más con cierre ahí. Nada más que no la puedo abrir. La cerraron. De la marca Puma. Aquí tienen esta que es de solamente $11. El color es tan bonito. La correa es así. Que tiene dos compartimentos. Uno y este de aquí. Mochilita de la marca Tommy Hilfiger. Tiene su TH todo alrededor. Esta sale en $35. Vean esta correa. Y así. Precio original de ella, $128. Steve Madden. Pequeñita. Cierra con un botón aquí. Sale en $25. Precio original de ella, $78. Y vean que hermosa. Trae su correa amplia. Y luego trae su monedero en anaranjado. Que le combina muy bien a su línea total que tiene ahí. Qué bonita. Bolsitas de la marca Steve Madden. Salen en $25. Esta tiene cadenita así. Y así. Y de aquí de adentro. Cierra con un botón. Con dos compartimentos. Y es así de la parte trasera. Muy bella con sus letrotas en grande ahí. A ver. Hay que mover estas para mirar las Anne Klein que están en la parte trasera. Son de $17. Precio original de ella, $58. Cadenita. La correa no es ajustable, ¿ok? Tiene compartimento aquí. Y abre de ahí. ¡Uh! Es dorada de la parte de adentro. Con espacio para las tarjetas ahí. Cierre. Y más espacio para tarjetas acá de este lado. Es así de hermosa. A muy buen precio. Tommy Hilfiger. En $33. Esta tiene compartimento con cierre al centro. Dos a los lados. Y está muy hermosa. También con su correa. De tela. Que no va a lastimar para nada. Tienen más Steve Madden. Pero en color diferente. Que viene siendo así. Sale en el mismo precio de $25. Con su monedero en negro. Jones of New York. Con una charolada. Esta sale en $17. Un compartimento aquí. Y otro aquí. Y tienen Tommy Hilfiger. Así. $25. Es lo que nos cuesta. Y aquí tiene un compartimento. Y otro aquí al frente. La correa. Es así. Esta está hermosa. $30 dólares por ella. Vean. Tiene cadenitas al principio de su correa. Correa ajustable. ¡Qué bella! El precio original de esta era de $88 dólares. Abre de aquí así. Y tiene dos compartimentos ahí dentro. ¡Uf! Por mero la mato. Qué bonita, ¿verdad? Otra de Steve Madden. Creo que sí es diferente. Este es en gris. Mismo precio. $25. Y casi estoy segura que estas van a ser lo mismo. ¡Oh! Vean. La colchonadita. Y sale en $40 dólares. Cierra con un botón ahí. Tiene monederito. Y es acolchonada todo alrededor. Es un show bastante grande. $40 dólares. Y esta es Petunia Pickle Bottom. Vean. Es así. Y así la mochilita. No había mirado esa marca aquí. Pensé que era Jessica Simpson al principio. Aquí tienen otras Steve Madden. Vean. Viene con esto incluido. Las letrotas en grande. Y sale por $38 dólares. Compartimento aquí. Tiene un cierre aquí enfrente. O arriba. Y un botón. Así que dos compartimentos. En la misma en color negro. Por $38. De la marca Rosetti. Vean qué bellas esas florecitas. Y casi la mayoría de Rosetti las tienen. Dos compartimentos. Esta ya está rebajada. La ganera de $45 precio original. Aquí la encontraban por $15 y ya la tienen por $12. Es así. Así. Y esta parece como una bebé. Por la cadenita. Es de $15 dólares y sí es bebé. En color gris bien bella. Tiene compartimento ahí. Cierra ahí. Y otro compartimento aquí. Tommy How Bigger. De $25 dólares. Fast Party. Que son así. Y esta otra. En negro. Cuadradita. Esta es así. Y sale en el bajo precio de $23. Aeropostal. Correa amplia. En $17 dólares. Tiene uno, dos, tres, cuatro compartimentos. Me encantan cinco. Llena de sorpresas que está esa. Y esta es Like Dreams. En este hermoso color. Con cadena así. Bien beija. Madden Girl. Van a ser las brillositas, ¿verdad? Es así. Y esta trae un monedito aquí en la correa. Estas las he mirado que las usan cruzadas en el cuerpo. Bien hermosa que está. Por $20 dólares, mis amigas. Eso no es nada. El precio original de ella era de $48. Este Madden mochilita sale en $35 dólares. Esto es lo que les digo a ustedes que es como material alonadito. Un compartimento, dos. Y este, tres. La correa es así. Y viene con esto incluido. Y aquí tienen todavía de Madden Girl. Estas hermosuras de $20 dólares. Correa amplia. Así. Y así. Y esta la tienen también en este color. Y en negro. Parece que las he mirado. Hay más en estos dos colores. Otra de Tommy Hilfiger por $35. Es un toe todo en negro. Así con cierre en la parte de arriba. Ahí está el precio original. $138 dólares. Esta pequeñez y hermosura de la marca Crossy. Sale en $17 dólares. Cierra en la parte de arriba y su correa para hacerse crossbody. Me encanta el moñito que tiene ahí. Llegaron estas apenitas ahorita. De $40 dólares. Las acabaron de dejar aquí mis amigas. Hay dos de estas en café. Vean qué bonita. Un compartimento aquí y este otro acá. Y también las dejaron así. En todo negro. Me imagino que va a ser del mismo precio. Sí. $40 dólares. ¿Cuál les gusta más? Ahí están. Llegamos a las carteritas. $15 dólares. Por Steve Madden. A ver si podemos verla de la parte de adentro. Abre con un botón. Eso está perfecto. Vean. Bastante espacio para las tarjetas. Parece que también tiene cierre aquí en la parte de arriba. Tiene compartimento acá para todos los billetes. En el monedito nada más es así. Para $15 dólares mis amigas está por muy buen precio. Y aquí las tienen igual pero en negro la misma cosa exacta. Y otra muñequerita del mismo tamaño. Pero esta es como que es como acolchonadita. Y sale en $15 también. Otra Steve Madden de $13. Parece que todos estos son iguales. Bueno, es un poquito diferente. Y en rosadito. ¡Ay! Esta está preciosa. Comparada a una de tamaño regular es así. Es un poco más gruesa pero más pequeña. El mismo precio. De $15 dólares. También las trajeron así en este otro color. Que son tarjeteritos. Steve Madden. Tommy Hilfiger. Que sale en $15. Y aquí tienen otra Tommy. Toda azul. $17 dólares por ella. Tommy Hilfiger. De $18. Esta dobla en $3. Halston. Bien pequeñita. $6 dólares por esta. Y tome así. Camuflajeada. Esta sale en el bajo precio de... Si se la encontramos les digo $17 dólares. Pasamos a los lentecitos. A ver que encontramos. $13 dólares por estos de la marca Tommy. Jessica Simpson. $10 dólares. Nenet. Por solamente $10 dólares también. La misma cosa de Jessica Simpson. $10 dólares por estos. BCBG. B. B. Martha Stewart. De $13 dólares. South Pole. Que son de $8. Nine West. En $10. Y estos de Rock Award. Bien cuadradotes. $10 dólares también. De Jessica Simpson. Que salen en $10 dólares. Igual cuadrados grandes. En joyitas. Poco a poquito llegan los sets de Guess. Este trae su collarcito y los aretitos. Y salen en solamente $10 dólares. Hasta la cajita está bonita. Nico Parisi. Parisi. En $10 dólares. Igual. Pulserita. Y los aretitos. Estas salen súper baratas. $8 dólares. Y aquí tienen esta otra. Que es así. En $12 dólares. Otra Guess. Esta me gusta más por los corazoncitos. Y va a ser del mismo precio. $10 dólares también. De Charter Club. Sale en $13 dólares. El relojito es así. Y creo que este. Sí. Es la misma marca. Por el mismo precio. Jessica Simpson. Bien sencillito el reloj. $13 dólares. Y aquí tienen Daisy Fuentes. Con las pulseritas incluido. En $17 dólares. Y ando en la sección de zapatos. Hace unos días mis amigas. No podíamos encontrar zapato todo blanco. Y vean aquí los tienen ya. $25 dólares. De la marca GBG. Les digo. Cuando no los ocupamos. Es cuando aparecen. Ay vean estas. Se miran como los crocs. Pero esto no se los había mirado antes. Puesto. ¿Será que alguien se los puso aquí? Salen en $10 dólares. Guarachito. En tamaño 6. $18 dólares. Estos que bonitos. De la marca mía. En $15 dólares. Otros guarachitos. En tamaño 6. Ya rebajados a $12.59. Secas. En tamaño 6. $30 dólares por estos. Y es blanco con negro. Tamaño 6. Y estos salen en $40 dólares. Están pesaditos. A ver estos en rosadito que son. Son Keds. Y son de $14 dólares. En $6 y medio. De $20. Ya los tienen por $14. Y estos son Report. Estos están bien ligeritos. $20.99 ya. Y aquí tienen otros. De $15 dólares. Estos son Lucky Brand. En amarillo. Fila todo en blanco. De $25 dólares. Estos están bien. Pero bien livianitos. Parece que son $6 y medio. Mucho zapato negro. Vean. Qué lindo. Llegué. Cuando está todo organizado. Así me gusta. Pero en estas tiendas. Esto es raro. Parece que hasta los arreglaron. Por colores. Vean. Todos los blancos aquí. Y luego enseguida. Todos los colores mixtos. A ver estos grises. Son Steve Madden. $43 dólares por estos. Todo en gris. Y estos creo que ya los miramos la vez pasada. Y ya los tienen rebajados. Eran de $35. Los tienen por $26.19. En color verde. Estos son tamaño 7. A ver si ya rebajaron todos. Sí. Parece que todos. Botitas largas. De la marca Nautica. Estas son en tamaño 8. Y salen por solamente $30 dólares. Parece que las tienen en diferentes tamaños. Chanclita seca. Toda plástica. $9 dólares. Y aquí tienen Reeboks en $13. Parece que tienen bastante de esa. Deer Foam. $10 dólares por estos. Y vean lo que les digo. Ahí están las chanclitas. Alguien le puso los pins de Crofts a las otras que miramos. Estas son de $9 dólares. Bien plateado también. Tamaño 9. Por 10. Qué raras. Tommy Hilfiger. 9. Y 13 las de atrás. Filas en rosadito. $25 dólares. Esos son en tamaño 7. Voy de pasada a las camisas de hombre. Y voy mirando las tacitas esas bien hermosas. $4 dólares por esta. Aquí tienen otra grandísima. De $4 dólares. Tienen de Mini Mickey. $5 dólares por esta. Y en estas mis amigas no se salgan. Ya quieren que nos ahoguemos en café. $7 dólares. Vean el tazón o no. La tienen así en ese color. En este otro. En moradito. Esta me gusta más. Esta es de Ariel. Pensé que se iba a caer. Y de Bob Esponja. Dice mi niña que su papá, yo y ella somos estos tres. El papá como es bien loco y bien payaso. Este. Dice que ella es Bob Esponja. Y yo soy el Mr. Squidward. El que anda todo el tiempo trabajando enojado. Me insulta a mis amigas. Ahí está niña. $8 dólares por esta. Ya me vine a las camisas. Porque ya me enojé de que me dicen señora trabajadora enojona. Ok. Vamos a ver. De la marca náutica. $20 dólares en tamaño mediano. Estas son de diferentes marcas. De la marca náutica en verde. Por $20 dólares. Es así. Y estas salen $13 dólares. Denim and flower. Otra náutica. Esta es de manga larga. $25 dólares en tamaño pequeño. Y aquí la tienen en rosadito por $25 dólares también. Tienen otra náutica. Igual de manga larga. Y sale en $20 dólares. Color negro. Dice que no se arruga. Resistente pues a las arrugas. $20 dólares también en tamaño pequeño. Bien blanco. Igual resistente a las arrugas. Y me imagino que es del mismo precio. $20 dólares. Camiseta. Para la oficina. Estas de manga larga. $22 dólares de la marca Calvin. Otra Calvin. $20 dólares por esta. Manga larga. Pero está delgadita la tela. No va a estar muy caliente. Tommy. Esta se me figura como un jersey. ¿Verdad? En $15 dólares. Original era de $70 dólares. Y tienen suetercito adidas. En mediano. Que era de $25. Lo tienen ya rebajado a $17.49. Puma. Un color cafecito. Está muy bonito este color. $11 dólares por esta. J.K. & White. De $13 dólares en color verde. Y a ver un suetercito. Que sale en $8 dólares. La marca es esta. Q-Active. Y a ver este en anaranjado. Este color fosforescente muy fuerte. Que es Levi's. Pero no le encuentro el precio. $17 dólares. Nautica en amarillo. Sale en $20 dólares. Que hermoso color. T.K. & White. $13 dólares. En... Como cafecito tirándole a verde olivo. ¿Verdad? Y aquí tienen esta en mediano. De la marca Calvin. En verde. Por $20 dólares. Bien barata. De la parte trasera. Es así. $25 dólares por otra Calvin. Era de $70 dólares. Y esta no tiene ni bolsitas ni gorrito. Camisas bien frescas. De la marca Calvin. $13 dólares. La tela está delgadita también. Chalequito. Marca Guess. $30 dólares por este. En color verde. Está llegando muchas cosas verdes. $20 dólares por este otro. Creo que hasta mi blusa. Vean. Es como verde. De la marca Náutica. Estos se me figuran como un flano. Pero es una camisa. No es tan calientitos como los flanos. De $15 dólares. Marca Lee. Lo tienen en ese color. Y en este otro. Tommy Hilfiger. $20 dólares por esta. Que es así en mediano. Y luego la tienen también así por $20 dólares. La tela no es nada de gruesa. La misma cosa. Bueno mis amigas. Creo que aquí las voy a dejar ya. Que el eterno me las bendiga. Gracias por siempre acompañarme. Es un placer traerlas a las tiendas. La mayoría de los días. No voy a decir todos los días. Porque ya ven que hay días. Que si se pasa unos videitos. Para no volverse loco. Para no andar todo enojado. Como me dice mi niña. Como el Mr. Squidward. Los quiero mucho. Hasta la próxima. Adiós. Chau. 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 Gracias por ver el video.